Hace las que nace, ya haces que se muera No te explico Porque estas cias no le da Me quiera, te he quedado Y ves Te vas a escribir ¿Qué pasa? Y el tiempo no mata Llega tarde cuando es mi lloro Llega y no me dice nada No veo, no sueño, ni cielo Ni firmo las cosas que me hacen Dios mío, me llamo a hacer un trabajo ¡Qué lindo!